La gente quiere gozar Así es, la gente quiere gozar Con esta me despido mi gente, con esta me despido ¡Se fue! Mi gente, ustedes Los más grandes de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Lo llamé ¡Venga conmigo! No me preguntaron dónde Orgulloso estoy de ustedes Juan Dakota siempre responde Vinieron todos para irme a guarachar Pero como soy de ustedes Yo te invitaré a gozar Conmigo si van a gozar Yo te invitaré a gozar ¿Cómo dicen los chichas? ¡Que cante mi gente! ¡Lumbero valiente! ¡Que cante mi gente! ¡Eh! ¡Mero que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! Ahora que yo vengo caliente ¡Que cante mi gente! En mi ritmo tan sabroso lo baila la gente ¡Que cante mi gente! Todo el mundo dice que yo ando caliente ¡Que cante mi gente! Que critiquen, que critiquen ¡Que cante mi gente! Que critiquen, que critiquen ¡Que cante mi gente! ¡Oh! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! Que cante, mi gente Tumbero de oriente Que cante, mi gente Ahora la cosa aquí se puso buena Que cante, mi gente Todo el mundo dice que yo no hay caliente Que cante, mi gente Que critiquen, que critiquen Que cante, mi gente Porque yo le trajo una cosita y pienso usted La foto, la foto, la foto Con Prisero 6 El rey, el rey Con Prisero 6, tú ves Oye, Torres Vente a bailar Cuidado que te caes aquí Vente para acá, vente para acá Vente Vamos a echarle el gana a los caballos Bueno, mi gente, vamos a ver Esta mujer dice que baila más que todo el mundo aquí Agárrala que voy si yo aquí Tú tienes que mover La cintura, la cadera Y que baile bien Que los manes te quieren ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver One, two Tírate un pase Gigante, vigente Gigante, vigente Romero de Oriente Gigante, vigente Ahora la cosa aquí se puso buena Gigante, vigente Todo el mundo dice que yo no hay caliente Gigante, vigente Que critiquen, que critiquen Gigante, vigente Si los manes vieron carne Las mujeres también, no jodan Y esto va para las mujeres Me la quito o no me la quito Hay cámaras y después mañana salgo en las noticias Así, así, así Me la quito o no me la quito Bueno, me la voy a quitar para hacer paz y me la pongo Tírate un pase 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 Querida Huerta Costa Muchísimas gracias a la bendiga Hasta una próxima oportunidad Lo quiero mucho Tírate, vigente Quítate, vigente Quítate, vigente Quítate, vigente CC por Antarctica Films Argentina